Si bien el mundo de las revistas sigue de cerca las vidas y relaciones de las celebridades, a veces la realidad de las afirmaciones realizadas se convierte en un motivo de gran curiosidad. Uno de los nombres que llamó la atención recientemente fue el de Andercel, una de las actrices más populares de Turquía. Andercel, que se ha ganado los corazones de millones con su exitosa actuación y su belleza, ha estado frecuentemente en la agenda últimamente tanto en su carrera como en su vida privada. Especialmente su romance con Kerem Bursin y la posterior separación causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Sin embargo, con las declaraciones que hizo recientemente, Ander lanzó una bomba sobre todas estas acusaciones. Andercel respondió recientemente a muchas acusaciones sobre ella y sacó a la luz los hechos. Estas declaraciones dejaron en shock no solo a la prensa sensacionalista sino también a millones de fanáticos. Ande, que comenzó su discurso diciendo, todo era mentira, afirmó que muchas especulaciones sobre ella no eran ciertas, los hechos estaban distorsionados y los hechos eran muy diferentes. Esta confesión creó un terremoto en el mundo de las revistas. Entonces, ¿qué abarcaron estas grandes declaraciones de Andercel? ¿Qué afirmaciones eran ciertas y cuáles eran completas mentiras? En este vídeo examinaremos en detalle todos los hechos planteados por Andercel. Discutiremos en profundidad las incógnitas, los malentendidos en la vida de Ande y la actitud de los medios hacia ella. Además, ¿qué tipo de impacto tuvieron en sus fans y en los medios sus declaraciones sobre todos los rumores sobre su relación con Kerem Bursin? Estas valientes declaraciones de Ande cubren una amplia gama, desde sus relaciones hasta su carrera. Como espectadores, prepárense para conocer datos sobre la vida y las experiencias de Andercel que nunca antes habían escuchado. Esta impactante declaración hecha por Andercel tuvo un gran impacto en sus fans y en el mundo de los medios. Estas declaraciones, que comenzaban con las palabras «todo era mentira», iban dirigidas específicamente a las noticias y rumores aparecidos en la prensa sensacionalista en los últimos años. Andercel afirmó que la mayoría de las noticias sobre su vida privada, su carrera y sus relaciones son irreales y que los medios y el público han creado una percepción errónea sobre ella. En este episodio entramos en los detalles de la impactante declaración de Ande. Ande explica que noticias sobre ella en los medios son completamente inventadas y porque permite que se difundan estas acusaciones. En particular, explica que la mayor parte de lo que se dice sobre su relación con Kerem Bursin no es cierto y como la prensa tergiversa esta relación. Entonces, ¿qué acontecimientos abarcan las declaraciones de Ande? ¿Cuál fue la reacción de los medios y de tus fans luego de que hicieras estas declaraciones? Estas valientes confesiones de Ande nos hacen cuestionar muchos hechos conocidos sobre ella. Estas confesiones de Andercel causaron gran sorpresa no solo en los medios sino también entre sus fans. La gran base de seguidores de Ande siguió de cerca su vida y su carrera y la apoyó en cada paso. Sin embargo, con estas declaraciones, descubrir que la mayor parte de lo que Ande sabía sobre su vida era realmente incorrecto decepcionó a sus fans o aumentó aún más el apoyo hacia ella. En esta sección analizamos el impacto de las declaraciones de Ande en sus fans. Ande habla sobre las dificultades que experimentó a lo largo de su carrera, cómo fue tergiversada en los medios y cómo sus fans se equivocaron en el proceso. Entonces, ¿cómo reaccionaron los fans de Ande ante estos nuevos hechos? ¿Qué tipo de apoyo o crítica recibieron las declaraciones de Ande en las redes sociales? Además, ¿cómo afectó la forma de expresarse de Ande y sus confesiones en su vínculo con sus fans? ¿Cómo fueron recibidas las sinceras declaraciones de Ande por sus seguidores? Las declaraciones de Andercel, especialmente sobre su relación con Kerem Bursin, crearon un terremoto en el mundo de las revistas. El dúo ha estado a menudo en la agenda tanto por su vida amorosa como por los proyectos que protagonizaron juntos. Sin embargo, las declaraciones de Ande nos hicieron cuestionar muchos hechos conocidos hasta la fecha sobre esta relación. Esta confesión, que comenzaba diciendo todo era mentira, incluía también las acusaciones sobre sus relaciones con Kerem Bursin. En este apartado detallamos las declaraciones de Ande sobre su relación con Kerem Bursin. Ande afirmó que esta relación no es realmente como la describen los medios y que algunas especulaciones son completamente infundadas. En este episodio se revelan detalles desconocidos sobre cómo comenzó la relación entre ambos, cómo terminó y cuáles de las acusaciones en los medios son ciertas y cuáles falsas. Entonces, ¿cómo reaccionó Kerem Bursin ante estas declaraciones? ¿Qué rumores eliminaron las confesiones de Ande sobre su relación con su exnovia?